El cantante puertorriqueño LG, más conocido como Luis Guille el Extrasensorial, es cantautor de música urbana, bailarín y productor. Actualmente se encuentra promocionando sus clásicos como Cuchi Cuchi, al igual que su nueva canción Juega con lo Mío. Bueno, la canción es una canción que tiene un mensaje abierto. Tú sabes, tienes que pensar fuera de la caja con la canción, porque la canción no habla malo, pero es un mensaje subliminal, pero a la misma vez tiene picardía y es jocosa la canción. LG comenzó su carrera como bailarín, pero hace 10 años es cantautor y se ha consolidado como artista. Dios, su fanaticada y Prome Entertainment han sido su principal apoyo en esta carrera musical llena de éxitos y trayectoria, en la que ha tenido la oportunidad de compartir tarima con reconocidos artistas. He tenido la oportunidad de estar con Bimbo el Padrino, el cual es mi padrino, muy conocido por Amor Bandido, One Love of Music. También he tenido la oportunidad de compartir con Danny Fornaris, Audi, con Don, con Chaco, que es una persona aquí que es bien conocida y bien respetada. Muy pronto estará disponible el cover de su nuevo éxito Juega con lo Mío, en compañía de su video, canción que se podrá encontrar en todas las plataformas digitales. El artista LG es reconocido por su clásico Cuchi Cuchi, por lo que quiso cantarnos un pedacito de este éxito. Cuchi Cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para... Caliente, 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 caliente. Cuchi Cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para... Ya tú, Poff, de mi cabra Saki, la que te pa' ti te prende, hum, hum, hum.